Ya estamos en comunicación telefónica, no, comunicación via Zoom, me rectifico con el doctor Mauricio D'Alessandro, concejal por el bloque integral. ¿Cómo estás, Mauricio Andrés? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Mauricio. Bienvenido aquí a la radio y al canal de Leco. Bueno, Mauricio, a ver, ¿cómo has tomado esta decisión de Longhi de gestionar la pandemia con otro sistema por fuera del que ha establecido la provincia y la nación? Bueno, con prudencia, pero con alegría, porque me parece que nos estaba pasando ya hace mucho tiempo en Tandil que estábamos teniendo protocolos de Lamba, como si viviéramos en San Isidro, o en Vicente López, o en La Matanza, y no de acuerdo a las necesidades que tenía nuestra propia ciudad. Y además con mucho cautela, porque es un tema donde está en juego la responsabilidad de cada uno de los tandilenses. Nos mira, no digo el mundo, como exageró Fantino ayer en Fantino de la tarde, sino nos mira por lo menos... ¿Cómo estaba Fantino ayer? Sí, estaba... y bueno, porque la verdad es que es algo tan novedoso que sorprende, pero es algo bien simple, es cambiar protocolos de fases que se aplican en lugares extraños a la idiosincrasia y a la realidad socioeconómica tandilense, y aplicar semáforos que es un sistema mucho más complejo, mucho más de fine tuning, que exige variables, muchas más variables, y que en definitiva va a representar para nosotros un avance, ¿no? Cuidando la salud, porque el intendente, que es un hombre de la salud, ha resuelto, y lo dice en su decreto, que poca gente parece haber leído, que hay mucho interés en la salud, y que es la salud más importante que la economía, y que se subordina incluso a la economía. Pero dentro de lo que son los protocolos para una ciudad que tiene una realidad absolutamente diferente, ¿no? ¿Cuándo te enteraste vos de esto, Mauricio, específicamente, que el Ejecutivo estaba trabajando en este nuevo régimen? Tuve algunas señales de alguien que habló conmigo sobre el final de la semana pasada, y no me dijo qué era, ni me habló específicamente de esto, pero lo noté inquieto, lo noté inquieto con ganas de... me hizo algunas preguntas relativas a cómo veía yo la pandemia y demás, y la verdad no me di cuenta de lo que estaban planeando o craneando, pero sí tuve esa idea. ¿Alguien del Ejecutivo? Alguien, no, alguien muy allegado al gobierno de la ciudad, con el cual hablo y discuto política habitualmente, y me hizo un par de comentarios, pero no, la verdad que dormí, no tenía ni idea, pero me llamó un poco la atención cómo me preguntaba sobre cuestiones que tenían que ver con la realidad provincial y la realidad nacional, y algunos datos que yo tenía, y después, bueno, advertí que era por esto, porque estaba por tomar esta decisión tan importante. Desde lo legal, ¿eh? La consulta era desde lo legal. Sí, desde lo legal, si se refería al tema legal y cómo veía yo la cuestión de la autonomía de los municipios. Yo en ese momento, cuando fui diputado provincial, había participado en una ley que había hecho Gonzalo Atanasoff sobre la autonomía de los municipios, la idea de darles a los municipios mayor libertad, y entonces conozco un poco la materia, pero nada más, no fue una charla tan profunda tampoco sobre el tema. ¿De abogado a abogado? No, no era abogado, no, no es abogado. Mauricio, nos interesa... No, con Prolí que hablé después, con Prolí que hablé, pero ya cuando estaba el decreto listo. Nos interesa... Hablé bastante con Juan Pablo. Me imagino. Sí, perdón, particularmente nos interesa ese punto, ¿no? Porque ayer lo escuchábamos a Carlos Bianco, el jefe de gabinete bonaerense, decir en su última frase, bueno, esto va a traer consecuencias legales. ¿Cuáles podrían ser estas consecuencias? Porque aquí precisamente las desconocían y aparte, por supuesto, el Ejecutivo estaba muy bien asesorado. Sí, de hecho, recordemos que en la propia conferencia el Intendente nombra un artículo. Sí, la realidad es esta. Para que haya alguna responsabilidad legal, lo primero que tendría que haber es decretos que sean legales. Estos decretos de limitación de garantía de derechos individuales, la libertad de trabajar, de la libertad de transitar, de la libertad de asociarse, de la libertad de ambular, es un decreto que es válido el 20 de marzo, pero las sucesivas prórrogas fueron perdiendo legitimidad porque bien dice la Constitución Nacional que para limitar libertades individuales es necesaria la intervención del Congreso de la Nación y que la misma decrete el estado de sitio, cosa que no solo no está decretado, aún con estado de sitio la gente puede elegir irse a vivir al exterior, es decir, puede elegir no someterse a la potestad del Poder Ejecutivo y en este caso ni siquiera está permitido salir al exterior porque están cerradas las fronteras. Es decir que claramente si fuera por la legitimidad del decreto de las cuarentenas es imposible que un juez lo aplique, porque claramente cualquiera que se quiera defender se va a defender diciendo señores, esto del DNU o estos DNU sucesivos no son legítimos, no son constitucionales, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la propuesta... Mirá algo que nos estás diciendo que por lo menos en lo personal no tenía idea que ante una pelea judicial, digamos, no tienen legitimidad los DNU del Presidente. No, no tiene legitimidad. Mucha gente lo está planteando cuando se plantea los casos por violación de la cuarentena, que entre paréntesis vi que la Fiscalía de Tandil temática federal abrió 3.500 causas de cuarentena. Bueno, creo que tiene 5 o 6 años funcionando en Tandil la Fiscalía, cuya misión estratégica es narcotráfico y trata de personas. Y no hay una sola causa de narcotráfico en 6 años en Tandil. Siempre tiene que ser molinero, el fiscal molinero, el que a través del narcomenudeo se fuerza y fuerza las figuras procesales y penales para poder encargarse de perseguir al narcotráfico en Tandil. Un fiscal, un simple fiscal de la justicia provincial con dificultades con la competencia, porque justamente no hay investigación desde la Fiscalía Federal de delitos de narcotráfico, ¿no? No nos olvidemos, molinero mandó preso al segundo de la división de la Policía Federal de narcotráfico de la ciudad. Y sin embargo, nunca la Fiscalía Federal tuvo algún tipo de intervención en causa de narcotráfico. Sin embargo, quiere perseguir a estos supuestos 3.500 violadores de la cuarentena. Se activó rápido. Entonces, Mauricio, para no perder el eje, entonces, como municipio, al Ejecutivo no le cabe ningún tipo de proceso legal, más allá de lo que uno por ahí puede llegar a interpretar, esta cuestión de látigo y billetera, ¿no? Que por ahí pueda llegar. Sí, pero legalmente, sí, pero el látigo se lo podrán pegar a Lunghi, pero la billetera la van a afectar a los tandilenses. Yo no creo, la verdad, para mí fue un exabrupto, fue un maleducado. Bianco, ayer, creo que producto de su inexperiencia, porque es una persona que yo la he visto, es una persona que se maneja correctamente, pero ayer se ve que perdió los estribos, ¿no? Y no, es imposible que quiera castigar a los tandilenses por lo que hace su jefe de comunal, ¿no? Es una locura. Y además porque la plata no es de ellos, la plata es de los tandilenses, como de todos los bonaerenses. ¿A título de qué? Él dice, ahora vamos a sacarle el apoyo económico a la ciudad de Tandil, si los tandilenses tienen que pagar hoy en el Banco Provincia hay cola para pagar impuestos. Es decir, ¿cómo le va a decir a los que están pagando los impuestos para sostener sus sueldos que los va a castigar por lo que piensa el jefe comunal? Y después, respecto del tema legal, que creo que es importante también señalarlo, el decreto es bien claro. El decreto no dice, a partir de ahora vamos a privilegiar economía por sobresaludice. Señores, miremos cuántas camas tenemos usadas, miremos cuántos muertos tenemos en Tandil, miremos cuánto, cómo es la disponibilidad de empleados del sector salud para saber cómo estamos en condiciones de enfrentar la pandemia y usemos un sistema más fino que el de las fases que termina generando que en Tandil vos puedas ir a 50% de ocupación a una cervecería para que te crezca la panza y no puedas ir al 25% a un gimnasio para que te baje la panza. O sea, hemos llegado, están descabellados y no es producto de mala voluntad de Kicillof ni de Bianco, es que ellos tienen 135 distritos y fracasó Stalin, fracasó Rusia, tratando de que la gente hiciera en Rusia lo que quería un gobierno. No es posible eso, hay que apelar a herramientas novedosas y desde este lugar lo de Lumi ha sido muy novedoso. Ahora, Mauricio, vos creés que, bueno, salió la oposición a, bueno, a refutar un poco esta toma de decisión que hizo el Intendente, el no haber sido convocado, vos creés que, Lungui, además de convocar a los actores, digamos, intervinientes como cámaras, asociaciones, debió haber llamado también a la oposición, a ustedes como Bloque Integral, a la universidad, debió haber llamado a todos o estuvo bien como lo hizo. Bueno, esto es parte de la forma de gobernar de Lungui, Lungui es bastante reservado y callado y tiene, yo sé que Frolic habló con Iparroquil, sé que estaba enojado, Rogelio, pero bueno, hay cuestiones en épocas de pandemia, hay que bajar, calmar los ánimos y hay que tratar de hacer las cosas bien por toda la comunidad. Lo que hay que preguntarse, más que si uno es opositor o no al gobierno local, es si está de acuerdo que haya semáforos con la ponderación de más elementos para poder saber si corresponde o no encerrarse o salir o abrir o cerrar o hacer el acordeón que nos prometió el Presidente, ¿no? A veces abrir, a veces cerrar, de acuerdo a la necesidad. Yo creo que eso es lo más importante y es lo que Iparraguirre, Darío Méndez y todos, y nosotros mismos como oposición tenemos que hacer, ir por la calle y preguntarle a la gente qué opina, escuchar a la gente. Bueno, acá también se ha metido un poco la grieta, en cada decisión o en cada cosa que se hace. Sí, la cuestión política partidaria. Siempre está la grieta, ¿no? Sí, Mauricio, yo tengo... Bueno, pero no tenía... Sí, sí, perdón. No, tenemos una duda, hoy la compartíamos también con el equipo de cosas que pasan con el operador, que es muy de pensar distintas cuestiones. A ver, si se da una situación particular como el hecho de que nosotros estemos transitando esta zona amarilla, pero el gobernador Axel Kicillof dice, bueno, vamos, toda la provincia a partir de ahora, por supuesto la evidencia epidemiológica, va a fase 3, ¿no? Que sería la roja nuestra, la zona roja. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la policía bonaerense, ¿no? Sabiendo que allí pueden transitar todos los que son personal esencial a determinadas horas y hay alguien que no es esencial y está fuera de esto. ¿Cómo es el tema de la jurisdicción ahí? ¿Qué es lo que puede hacer la fuerza policial? ¿Hasta dónde se respeta lo que es la jurisdicción distrital? ¿A quién responde? ¿Cómo se da un caso particular como este? La fuerza policial tiene... El primer problema que tiene, y básico, es que están casi levantados por problemas de salario, ¿no? Esto es gravísimo lo que está pasando. Y yo recién estaba siguiendo minuto a minuto el tema, y la verdad que es algo muy, muy grave. Las fuerzas policiales dicen lo que mucha gente que está afectada como personal esencial a la pandemia está viviendo también, ¿no? Empiezan a olvidarse de la tranquilidad de no pelear por salario ni por condiciones de trabajo durante seis meses y empieza a pasarle lo mismo que a cualquier ciudadano común que tiene una mercería. Dice, bueno, ya está, la pandemia ya está, ahora miremos a los problemas estructurales. Respecto de qué puede pasar si... Si estamos en una fase distinta a la que propone el territorio bonaerense. En ese sentido no tendría que pasar nada. Primero porque yo creo que el territorio bonaerense en su conjunto no va a poder volver a tomar decisiones. Las fases se aplicaban a cada uno de los municipios. No va a poder decir, ahora, vamos a suponer que la gravedad de la crisis es tal que obligan al botón rojo del presidente o al botón rojo de Kicillof, yo estoy seguro que Lunghi lo va a acatar. Lunghi no va a ser, que nuestro intendente no va a sublevarse ni a considerarse que es una república, que es Cataluña dentro de la Argentina, no lo va a hacer. Pero a ver, el botón rojo es fase 1, el botón rojo es aislamiento. Yo lo que estoy diciendo es, si acá estamos en una fase amarilla, más relajada, y el gobernador implementa una fase 3. Pero eso se da por municipio. Bueno, pero la policía bonaerense, la policía bonaerense, ¿a qué responde? A ver, si yo en la fase amarilla puedo estar... A la policía le responde. Puedo estar a las 9 de la noche en la calle, y en la fase 3 no puedo estar, digo, y me para la policía, ¿a quién responde? Bueno, en la fase 3 claramente va a tener que responder a lo que diga el jefe comunal. ¿Por qué? Porque el jefe comunal, de acuerdo a una disposición del Ministerio de Seguridad hace 4 meses, hoy tiene la posibilidad de decidir sobre la policía de cada ciudad. Hace un año eso no hubiese sido posible. Pero no es la local. Después de la reforma, exactamente, después de la reforma lo obligaron a hacerlo, es decir, cambió la disponibilidad. Pero me da la sensación que no vamos a tener ese problema, Andrea. O sea, claramente no va a haber ese problema. Porque se lo preguntamos a la uniconferencia en el caso de que nosotros estemos transitando la zona amarilla, y Alberto decide aplicar el botón rojo. Él dijo, bueno, en ese momento veremos. Sí, bueno, pero yo creo que porque tampoco es muy apresurado plantear ese tema, muy, muy apresurado. Y yo creo que claramente lo que hizo, lo que decidió Lungui es tirar la pelota para adelante. Pero me da la sensación que no va a haber ese planteo. Y tampoco puede la policía, porque haya, vamos a suponer que hay fase 3, que para nosotros es semáforo colorado. Y nosotros estamos en semáforo amarillo. Nadie va a poder, no es válido que la policía, ¿cuál sería la actitud que puede tomar la policía en un sentido, o la policía siempre está en la calle, siempre tiene que estar preveniendo el delito, siempre tiene que estar a disposición de las autoridades civiles para algunos casos? Claro, no, me refiero a infraccionar. No habría problema práctico. Por ejemplo, en fase 3, en fase 3 por ahí podés estar en la calle, no sé, hasta las 6 de la tarde, y después todos guardados. ¿No? En fase 3, como estamos acá. Pero eso es el toque de queda, eso es el toque de queda, para eso necesitas... Para hacer un toque de queda necesitas una ley, ¿no podés? Ya estuvimos en esa situación, al principio, ¿o no? Pero eso era fácil. Perdón, no los escucho bien porque me está... Perdón, no los escucho bien porque alguien me está llamando, pero es que ya lo corto. Mauricio, saliendo un poquito de este tema, y bueno, imagino estarán en contacto, en realidad todo tiene que ver con todo, esto se habla desde el bloque, desde tus compañeros, ¿qué se habló como concejal, qué hablaron entre ustedes de esta determinación y cuáles son los temas más preocupantes hoy para tratar en el Consejo Deliberante, que recordemos que están trabajando vía Zoom también. A mí me da la sensación que vamos a tener un gran debate la semana que viene justamente por esta cuestión. Seguramente vamos a estar en presencia de uno de los debates más álgidos de lo que da el año. Últimamente las sesiones no han tenido grandes discusiones porque no nos olvidemos que cuando Lungui empezó, cuando empezó la pandemia, Lungui estaba muy alineado con el tema de la cuarentena y era muy estricto, con lo cual no había la posición, digamos, del frente de todos, lo alababa como un intendente que seguía a rajatabla lo que decía el Ministro de Salud Pública Nacional. Es decir que este debate se va a presentar ahora. Sobre los otros temas que hay, creo que este debate sí va a dar discusiones más profundas porque ya las había habido con el tema de los gimnasios, la gente de los gimnasios venía permanentemente al Consejo y a cuestionar que no se pudiera abrir. Creo que hoy eso sí va a ser objeto del debate. Creo que no se va a poder dejar de someter el decreto al debate adentro del Consejo Deliberante. Bueno, obviamente, todo se anticipó que va a pedir que Lungui retrotraiga la medida. Se anticipó que van a solicitar esto. No. Sí, pero eso, bueno, eso... Primero que va a ser muy difícil que la gente acompañe, la gente en general. Yo creo que la oposición al gobierno de Lungui también va a tener que escuchar y nosotros vamos a tener que escuchar. Yo estoy escuchando, recibo mensajes de todo tipo y la realidad es que más allá de las encuestas que a veces no son del todo fidedignas, escucho mucha gente que está muy de acuerdo y que dice algo importante. Dice, lo vamos a acompañar al Intendente, vamos a hacer lo que hay que hacer en esto y vamos a asumir con responsabilidad que no cometamos ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque esto sí reclama que la gente... Dos cosas me dijo Lungui cuando hablé con él. Me dijo, Mauricio, ¿yo cómo puedo decirle a la gente que tengo cerrados los gimnasios y abiertas las cervecerías y pasado mañana, cuando haya una necesidad de cerrar más porque hay una crisis o por lo que sea, decirle que vengan y que cierren? Nadie me va a dar bola porque para poder mantener esto tengo que mirar para otro lado cuando los gimnasios están abiertos o tengo que ir con la policía a cerrarlos como si fueran delincuentes. Entonces eso hace perder la legitimidad de la conducción de las autoridades políticas. Y además pelear unos contra otros. Mauricio, ¿no van como detrás de la pelota reunirse a debatir este tema la semana que viene? Cuando ya pasó prácticamente. Bueno, a ver, sí hubo, ya hubo discusión de los jefes de bloque. En el caso mío, la jefa de bloque es Nilda Fernández, que ha hablado con todos. Sí hablé yo con Frolic y Frolic habló con Iparraguirre, hablé con Sibalieri, todo el mundo habló con los jefes de bloque. Obviamente que ese diálogo ya está y si hubiera un pedido de sesión extraordinaria, la oposición lo puede hacer. Pero no creo que amerite, porque, a ver, lo que tenemos que ver es cómo funciona esto. Y si lo que queremos es representar a la gente que está desesperada por volver a trabajar, tenemos que estar en la calle, el municipio tiene que estar en la calle, para que haya barbijo, para que se cumpla barbijo, para que se cumplan estrictamente los protocolos. Salir a castigar a aquel que no cumple el protocolo, porque nos estamos jugando ahora sí la vida. Es decir, nos estamos jugando el futuro en cuanto a la cuestión económica y en cuanto a la cuestión salud. Por eso es necesario que cumplamos las previsiones. Nos estamos quedando sin tiempo, pero a ver, grandes infectólogos han dicho... Máximo Montenegro agradecido que me está escribiendo desesperado. Está comprometido para otro programa, Cecilia. Bueno, él es de acá, que nos banque a nosotras. ¿O no? Sí, yo soy... Bueno, yo le dije por eso, tenés que esperarme que estoy con informadísimas. Informadísimas primero, y yo me lo tomé al pie de la derecha. Muy bien. Mauricio, los grandes infectólogos dicen que la cuarentena lo único que hace es estirar la aparición del virus, que no se puede, contra el virus, indefectiblemente. Bueno, tu propia esposa, ojitos, muy cuidadosa a ella, no sabe ni cómo se lo contrajo. Es un virus con el que no se puede pelear. Y que lo único que sirve es el testeo. ¿Se van a pedir ustedes desde el Consejo que se hagan más testeos, testeos masivos, que al parecer ahora, dicen los infectólogos, van cambiando todo el tiempo, que es lo único que daría resultado? Sí, bueno, aparentemente es así, ¿no? Es decir, el tema del rebaño, el aislamiento del rebaño. Bueno, la realidad es que el virus sorprendió a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando nuestro presidente dijo, yo me quiero ir a dormir sin tener 10.000 muertes en mi conciencia, y la realidad es que no lo pudo evitar. Hizo lo que había que hacer, tal vez un poco anticipadamente, pero hoy hay que encontrar soluciones novedosas. La solución que propone nuestro intendente no es una solución definitiva ni nada que se le parezca. Lo que dice es eso, analicemos cuántas son las camas utilizadas, analicemos cuánto es el personal que tenemos disponible de salud pese al COVID, y abramos o cerramos como un acordeón de acuerdo a lo que está pasando. A mí me parece que hasta que no esté la vacuna no vamos a vivir tranquilos. Bien. Mauricio, te agradecemos muchísimo. Te liberamos para que puedas cumplir con otros compromisos. Así que gracias por este paso por la radio y el canal del ECO. Siempre prefiero estar en mi ciudad con Informal y Ciudad. Eso le he dicho a todos, Mauricio, mirá, ya te escuchamos. ¿No le crees vos? A todas y a todos. Se lo he escuchado en otros medios. Y a todos y a las chiques. La próxima queremos una nota con Mariana. Ahí está. Ah, muy bien, está trabajando, es la única que trabaja en la familia. Ahí está. Exactamente, te mandamos un beso, gracias. Buena jornada. Muy bien. Mauricio D'Alessandro, entonces, abogado y concejal de Integrar Dando Cuenta. Bueno, una postura, nada, compatible con lo que ha hecho el intendente.